En esta noche doy un grito y quedo quieto esperando la respuesta de esos bosques, de aquellas montañas, de esos arrecifes, de esos vientos, de esos pájaros que vuelan hacia Pucatrigüe. Y vuelvo a gritar esperando los ecos de aquellos que desaparecieron, de aquellos cuyos cuerpos fueron removidos y dejados en una noche irrepetible. En esta noche grito y sé que en los ojos del pájaro chucao se reflejan las estrellas, todo el amor, toda raíz de lluvia, todo cuerpo desnudo que brilla bajo la luna llena. Y vuelvo a gritar esperando aquellos ecos del mar, de los ríos, de las nubes que se enredan en los trenes que surcan esta tierra. Ahora me responden aquellos caciques y cabalgan en este solsticio. Presente me dicen, ya están las bandas derrogativas, listo el arco de interrogación, listo los cuatro vientos y padre y madre y hermano y hermana y anciano y anciana, listo el padre y madre del oeste, listo el padre y madre del este, listo el padre y madre del sur, listo el padre y madre del norte, listo el hermano y hermana del este, listo el hermano y hermana del oeste, listo el hermana y hermano del norte, listo el hermano y hermana del sur. Listo pues, mamita luna, listo pues, pues padrecito sol, listo pues, Pucatrigüe, ahora Pucatrigüe, o entellao en la memoria, en el presente y futuro, o entellao en la bóveda celeste, guachaleftu, pues ahora guachaleftu. Mírame a los ojos, allí está el mar, allí la ruca curra donde alidan esos pájaros, allí en esas olas que tallan las raíces de nuestras visiones, allí amor, allí nacimos en medio de los vientos que se trepan por las cordilleras, allí los espíritus de esos caciques que cabalgan en medio de los secos, allí la bóveda de los cielos abriéndose, derrumbándose a las aguas por sobre las llanuras del Valle del Chaura, por sobre esa ciudad a orillas de los ríos criminalizados a punta de óxidos de curtiembres. Ven ahora y grita conmigo, corramos descalzos hacia esos cerros, chau, troquín, en la cima, entre los pájaros peucos, nos señalan aquellos mensajes. Ven ahora, corramos descalzos hacia esos cerros que levantan su cola, corramos hacia las cimas que se pierden en esas nubes. Ven ahora y mírame a los ojos el confín de los horizontes espejeados en la pupila, en estas multitudes dibujándose entre el cielo y mar de los territorios soñados. Ven ahora y húndete en un beso mientras soñamos el territorio perdido. Pucatrigüe es la visión que viene de los arrecifes, en la mañana sobre los castigados hijos. Toma pues este aire, esta brisa, esta mañana de nacimientos. Huilliche, vuela al infinito, más allá de los acantilados, en la boca de los ríos. Cabalga de nuevo sobre el vallo del Chaura, los que murieron antes volverán a volar sobre la ciudad de Osorno. Que huyan entonces los que nos han aborrecido, desde la espesura de esos montes, los espíritus de los santos difuntos serán las apariciones en esas calles, en el puente Pilma y Ken, cayéndose baleados en una noche de septiembre. Las bandas derogativas tocarán cuatro días y cuatro noches. La alegría en nuestros ojos brillará. Mare, mare, taita, huente yao, chum laimi, kumulekaimi, dirán nuestras voces, nuestros corazones. Dirán, mare, mare, taita, huente yao, eso dirán, chum laimi, kumulekaimi, chum laimi, kumulekaimi, chum laimi, kumulekaimi. Soy un indígena avecindado en la ciudad, migrante de la ciudad, de la región de Los Lagos, a la capital. Y en este ámbito urbano me he especializado en varias materias. A partir de la poesía, el teatro, pero para poder comer, para poder vivir me hice ingeniero, ingeniero de ejecución y gestión. Después de eso hice un magíster en gerencia pública. Y después de eso hice un plan doctoral de arquitectura, patrimonio cultural ambiental con la Universidad de Sevilla, del cual soy candidato a doctor. Es permanente, es cotidiana, es lo que finalmente me provoca y lo que me permite vivir. Fue ruda, una experiencia bien ruda, cuando la empiezas a mirar a la distancia, fue bastante ruda. Y para que me entiendas esto, en una oportunidad, esto en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, corro a un kiosco, 1989, a un kiosco para comprar el primer diario del siglo que salía a la luz pública para toda América Latina, en términos formales. Estaba en el kiosco, en la calle Corrientes estaba la revista Punto Final, el diario del siglo, y al lado de esa estaba la Newsweek, una revista norteamericana, y que en ese, compré las tres. Y en ese número de la Newsweek hacían una referencia a los ejércitos de América Latina en relación a la guerra de las Malvinas, que había tenido Argentina con Inglaterra. En ese marco, ellos analizaban la calidad y la capacidad de los ejércitos de este continente. Y entre esos, la pregunta que se hacían finalmente, que el único ejército capaz de sostener una guerra como la de las Malvinas, era el ejército de Chile, por comparación respecto de los altos niveles de disciplina. Entonces, cuando especialistas en análisis militares mundiales llegan a esa premisa final respecto del ejército de Chile, me corrió un hielo por la espalda, porque recién me di cuenta a la calidad de ejército que nos enfrentamos con piedras y palos a partir del año 1973 para adelante. Yo soy hijo de la política de rebelión popular, de masas, que es la política que instauró el Partido Comunista para enfrentarnos a la dictadura fascista de la década del 80. Y en ese aspecto se valida, se le da valor a todas las formas de lucha, es decir, entender que en esta gran maquinaria cada granito de arena aportaba a otro a construir una gran mole que podría resistir los embates del fascismo en su momento. Yo era un actor en formación, yo era estudiante antes de filosofía y teología, abandoné eso en Valdivia y me vine a Santiago, no a la Universidad de Chile ni a la Católica, vine a estudiar a un lugar que se llamaba Escuela de Arte y Cultura Taller 666, en lo que después, esa misma casa pasó a ser el Café del Cerro años después. Pero en ese punto, confluían la visión marxista del arte, con todos aquellos, o el arte de resistencia, con todos aquellos especialistas en distintas materias que habían sido exonerados de la Universidad de Concepción, los que habían sido exonerados de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, distintos actores y compañía que quedaron fuera del ámbito oficial. Llegar a esa escuela fue realmente una fiesta, o sea, fue encontrarse con toda la huella de aquellos que habían sido compañeros de Víctor Jara, en la Escuela de Teatro. Es decir, era un punto de encuentro, un nudo, era nuestro propio Aleph, nuestro propio Aleph, donde podíamos reencontrarnos con todo nuestro pasado cultural y nuestra visión de futuro. Ese lugar sufrió también el embate económico, la asfixia económica, por un lado, y por el otro también fue víctima de un par de atentados de la CNI, seguimientos cotidianos permanentes, hasta que finalmente se quiebra. Y estábamos ahí con todo el deseo juvenil, hasta biológico, de cambios. Primero el derrocar a la dictadura y después ni siquiera nos preguntábamos qué tipo de democracia queríamos. El asunto era derrocar a la dictadura. Y por lo tanto el teatro era una herramienta, el arte era una herramienta, era un instrumento más. No nos sentíamos artistas, nos sentíamos trabajadores de la cultura. Y esa consigna se afiata en lo que fue el encuentro de los trabajadores de la cultura el año 1983 en Padre Gustavo. Estaba Aníbal Reina, que murió Aníbal Reina, por el SIDARTE, estaba Lautaro Labé, por el APECH, estaba por la SECH, la Sociedad Escritura de Chile, Enrique Lin, Francisco Coluane. Y yo, en esa mesa, dentro de muchas mesas que había de trabajo, había mucha gente trabajando respecto de la reflexión cultural de lo que queremos para Chile. De allí surgen los coordinadores culturales, que finalmente nos vamos con tareas para la casa. Y ahí yo me retorno entonces a la región de Los Lagos, a afiatarme con los grupos del propio Partido Comunista, de la Juventud Comunista que estaban trabajando en la región, para poder aportar con lo poco y nada que había aprendido. Pero era instalar a través del teatro, por ejemplo, compañía de teatro, raíces en Osorno. Asociados con otras entidades locales, como era FREDER, Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural, que ellos tenían además un medio de comunicación importante que era la radio La Voz de la Costa. Y nuestro compromiso era entregar nuestros conocimientos actorales, pero a la vez multiplicar varios grupos de teatro en distintas poblaciones, en distintos campamentos. La escritura, la música, la danza, mucha importancia a la danza local. Y ahí aparece, por ejemplo, el Wechemapu, el grupo guilliche que bajan desde San Juan de la Costa y se insertan en estas peñas que se hacían a partir de la universidad en Osorno. Con ellos trabajamos, con el centro de estudiantes, trabajamos muy seguido. Pero tenemos un territorio, el límite era por el norte, era lo que diría Villarrica, Temuco, hasta Chiloé. Ese era nuestro territorio de trabajo. De mucha intensidad entre la vida y la muerte, porque mientras nosotros hacíamos eso, teníamos la memoria de la matanza en el Tume, teníamos la memoria de la matanza de Chihuigo, teníamos la memoria de la matanza de los fusilamientos del puente Vilmaiquén, teníamos la matanza de los campesinos en Forragüe, en San Juan de la Costa. Entonces, es una zona de mucha violencia, es una región muy violenta, porque es una región colonizada por los alemanes, colonizada por los franceses. Es una región de colonos que se interna allí con una violencia profunda, ruda, fuerte, hasta el día de hoy. Los especialistas, cuando afirman qué es la interculturalidad, afirman y dicen, lo intercultural es aquella capacidad que tienen y que desarrollan las personas para ir de una cultura a otra sin temor. El vivir en una región colonizada es lo antagónico. Acá pasaba lo contrario, lo otro. La imposibilidad de hablar con los alemanes, los dueños del capital, los alemanes, los dueños de la tierra, los franceses, y la mano de obra barata, los indígenas locales. La desigualdad permanente, que al parecer parece que se ha ido suavizando, pero no hay matrimonios entre alemanes y chilenos siquiera. No hay matrimonios entre indígenas y alemanes. No, 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 no sucede, no pasan. Son cofradías rudas, fuertes, que permanecen muy cerradas. Nosotros estábamos desplegados en la región y fuimos también el zapeo, los soplones estaban ahí también, y conviviendo en una ciudad relativamente chica, en una región muy extensa, con pocos habitantes, donde todo el mundo más o menos se parece, entonces éramos rápidamente de identificar. Y así como yo, otros, muchos de mis compañeros también fueron víctimas de la violencia. Yo soy parte más de un engranaje, yo soy parte más de una tribu, soy una parte más de un partido, soy uno más nomás en todo este cuento. Y lo que me tocó vivir a mí en términos personales, yo caigo detenido el 11 de octubre de 1983. Y la persecución fue selectiva. Me señalan desde arriba de un patrullero, iba un civil y me señala con el dedo. ¡Poc! Me señalan y corrí buscando una salida por la calle principal de la ciudad y corrí en sentido contrario al tráfico. Al fondo de la calle, al fondo de la calle venía desplegada una micro completa de carabineros de fuerzas especiales. Se me persigue en forma individual y me encuentro con esta micro, con estos carabineros, con estas fuerzas especiales, tapando toda la calle. Hago un par de gestos y los tipos me siguen. Hago un par de movimientos y los tipos me responden. ¡Ah! Me tienen localizado. Luego de eso me persiguieron civiles en un Fiat 147 blanco a la altura del mercado municipal de Osorno. Y me persiguieron por varias cuadras y busqué una salida y me echaban el auto, un auto chico, me lo echaban encima. En un momento recuerdo haber corrido al lado creyendo, un poco confundido, creyendo que me iban a ayudar y cuando veo el asiento iban dos armas. Era una ametralladora recortada, chica, y una pistola bastante importante, como cuadrada. Busco una salida de ese lugar y la única salida que tenía era hacia un parque por el río Damas. Y el tipo me adivinó la jugada, porque corro hacia ese lugar, si yo llegaba al puente me salvaba y me aparece a orillas del puente. Lo veo allá y es un civil, un civil que está armado. Estoy en una calle despejada. Lo veo y me devuelvo, ya con las manos arriba. Y ahí llega el carabinero y me empiezan a palear ahí mismo. Y me apalearon, me apalearon, me apalearon, me apalearon. Luego me echaron arriba del mismo FIAS 147, casi inconsciente, y me llevan hacia la primera comisaría. Pero antes de llegar a la comisaría nos hicieron un túnel y nos apalearon de una manera brutal. O sea, brutal. Y llegamos desmayados, al otro lado, vomitando y toda esta historia. Y de ahí nos ingresan a la primera comisaría de Osorno. Y ahí nos siguen apaleando. Y a mí me sacan a un lado y ya se olvidan, me hacen un interrogatorio. Mira la pregunta que hacían. Era, ¿quién me mandaba plata de Cuba? ¿Se imaginan que de Cuba hay alguien que manda plata? Que hay un saco de plata y que mandan. Y que mandan a... Es como cuando dicen la primera línea está financiada desde Cuba. Creen que hay un banco electrónico que manda plata. Entonces, y me apalearon. Me sacan a un lado y ya dejan de golpearme por ser un extremista. Por ser un marxista, comunista, ateo. Me empiezan a pegar, cuando me identifican me empiezan a pegar porque soy indio. Y se olvidaron del comunista, del marxista, del terrorista y empiezan a apalear a un indio. Y el trato cambió en forma más brutal. Aumentó la brutalidad. Y ahí, en ese apaleo, me revientan el ojo derecho y me tiran a una celda con excrementos humanos. Era una celda con una capa en que tú sentías que el zapato se te hundía más o menos y era pura excremento humano que estaba ahí y ciego. Ciego, por lo tanto, tenías que... y desmayándote y no tenías como hasta encontrar una pared para poderte apoyar, ni siquiera poderte sentar. Y ahí me tuvieron muchas horas, ya con la cara muy hinchada, ciego, y entraban, no sé, cada una hora, entraba un par de individuos y me golpeaban. Es brutal, o sea, la brutalidad. Uy, nunca imaginé que a nuestros jóvenes les hicieran en forma tan masiva un daño tan profundo. no imaginé la brutalidad, una política, una planificación de esa manera para atentar en contra de nuestros jóvenes. Uno, dos, puedo creer la casualidad, pero tener más de 300 jóvenes con explosiones oculares, eso es una política brutal. O es la brutalidad, es el fascismo revelándose, reapareciendo en nuestro cotidiano ciudad. Eso me conmueve leer las cifras de la cantidad de heridos, porque como nunca antes hemos tenido tantos heridos, ¿cuál es la diferencia con el 11 de septiembre? El 11 de septiembre rápidamente tuvimos millares de muertos, que era en una situación de guerra como tal la plantearon los militares contra civiles desarmados. Acá tenemos, aparece el fascismo en nuestras calles con una política de no de exterminio, sino de dañar al otro en heridas visibles. Y es una política, ese es el pensamiento instalado dentro del gobierno de Sebastián Piñera. y yo creo que él es el responsable de este acto tan cruel y tan duro. Por lo tanto un tipo de temer. No imaginé que íbamos a tener más de 13 mil heridos en todo el país. No es una cifra mía, es una cifra que te la da un órgano formal, un órgano oficial como el Instituto Nacional de Derecho Humano. Si llega al consenso se descubren que en atenciones de urgencia en todo el país, atenciones de urgencias formales en todo el país son más de 13 mil atenciones de heridos. Ese es el número de personas contra la cual atentó Sebastián Piñera. La cordillera de los Andes todavía, aunque no lo creas, es una cordillera que se eleva todos los días un poco más. La placa de Nazca y la placa sudamericana es una fuerza permanente y continua y que siguen haciendo crecer un par de centímetros todos los días en la cordillera de los Andes. A 11 kilómetros más o menos de la costa frente a Valparaíso a lo largo de todo Chile tenemos una fosa que es donde está la subducción de nosotros. Cuando esa presión que nos mueve el piso a lo cual nosotros llamamos temblores las vasijas a lo social en lo social aparece entonces 13.000 heridos aparecen más de 300 y tantos jóvenes con estallidos oculares aparece esta treintena de muertos cuando en lo social ¿por qué es tan duro? Porque a mi juicio creo que se inició el resquebrajamiento del sistema neoliberal y que en algún momento puede ser muy parecido de acuerdo como culminen este proceso esto puede ser un símil quizás a la caída del muro de Berlín el impacto que generó la caída del muro de Berlín en el mundo esto podríamos hablar de ojalá en algún momento podremos hablar de la caída del neoliberalismo en Chile estamos navegando hacia eso estamos en medio de esta turbulencia en que el sistema neoliberal se resquebraja ahora la derecha o el neoliberalismo está haciendo todo lo posible para que eso no suceda pero estamos nosotros ahí en ese marasmo y en ese marasmo en plazo la nuestra discussion con la nuestra la nuestra la nuestra y la nuestra Gracias.